Vamos a suponer que tenemos que una película dura 8000 segundos ¿Qué película es? ¿Cómo lo paso yo? Ahora en minutos segundos o grado en minutos segundos Que es lo mismo O tengo un grado de 8000 segundos Muy fácil Se divide entre 60 para saber cuántos minutos son Y lo que sobre el resto son segundos Entonces divido Me queda 1 20 bajo el 0 20 Bajo el 0 Y me queda 20 Es decir que me sobran 20 segundos Y la película dura 133 minutos y 20 segundos ¿Vale? Pero 133 minutos es muy feo Voy a agruparlo en horas O si fueran grado en grado Divide y me queda 2 por 60 120 y me sobran 13 Entonces esto que queda aquí son 2 grados 13 minutos y 20 segundos A esta forma se la llama forma compleja porque usa distintas unidades ¿Vale? Y a esta se la llama forma incompleja porque usa solo una unidad ¿Ok? De todas maneras La forma en que tú lo vas a usar con la calculadora es ponerlo en forma decimal Es decir, poner esto En forma de grado coma lo que sea ¿Cómo se hace eso? Lo puedo hacer con la calculadora ahora mismo ¿Vale? En realidad esto sería 2 grados más 13 minutos serían 13 minutos partido de 60 grados que tiene un minuto Más 20 segundos partido de 3600 segundos que tiene una hora o un grado Y esto te daría un número ¿Tienes tu calculador ahí? Voy a coger la tuya Ya sé que la mía sea distinta Entonces yo podría hacer esto 2 más 13 partido de 60 Más 20 partido de 3600 Que es 2,22 periodos 2,2 periodos Horas Pero esto se puede hacer muy fácil con la calculadora ¿Vale? Si yo meto 2 grados 13 y le doy a la misma tecla Grado Que son minutos Y 20 segundos Si le doy al igual Me lo pone en forma de grado Y si le doy Se me acuerdo que tecla era A ENG Me lo pone en decimal Si le vuelvo de aquí Me lo pone en grado ¿Vale? ENG Decimal Grado Me lo pone otra vez en grado Entonces puedo hacer las cuentas Y pasar de uno a otro Sin tener ningún problema ¿Vale? No tengo ni que Hacer muchas operaciones Y nadie se puede sumar a los grados Lo que hay que usar es esta tecla Para ir metiendo grados minutos segundos Y luego si quieres pasar la decimal Normal le das aquí O es la misma tecla Esto 2 grados 13 minutos 20 segundos O sea la misma Si le das al igual Y luego le das aquí Y te la cambia de decimal ¿Vale? Que esos son los primeros ejercicios que hay Ya te voy a explicar lo que es el radian ¿Vale? 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 ¿Vale?